Mi rey y Vale Vale presentan Nice y Naco Nice Obsesionarte por la décima orejona Naco Obsesionarte por una décima con la orejona Como 9.9 maestra Dumba Este iba directito al refri, no se agacha Nice Ganar la Israel Naco Ganarle a Israel Te dije que yo la tenía más larga Israel Te lo dije